Sin duda, la llanura manchega ha criado su fama a la sombra de las grandes cacerías de Perdiz. La más emblemática de las especies de la caza menor en España se ha visto afectada por los cambios en las tradiciones agrarias. La concentración parcelaria y la mecanización del campo han reducido considerablemente las tierras de Barbecho, las rastujeras y los divazos, ecosistemas tradicionales de la patirroja. En este documento realizamos un pequeño recorrido por el estado de salud de nuestra querida patirroja y su cría en cautividad. En junio no te pierdas el estreno de Gigantes de la Mancha. Barahuncha, Cabriol, Corso o Corzo son los nombres con los que se conocen en las diferentes comunidades de España al menor de los cérvidos. El duende del bosque ha cautivado bajo el influjo de la belleza de su caza y sus tímidos hábitos a muchos aficionados a lo largo y ancho de media Europa. Su gran adaptabilidad a los diferentes ecosistemas ha provocado que se haya extendido por toda la península, llegando a detectarse su presencia en zonas de despoblación humana donde ha recuperado su espacio natural. En junio estrena con Iberalia Pasión por el Corzo. En junio nos vamos a conocer algunas curiosidades de la más pequeña de las gallináceas de la mano de algunos de sus estudiosos más acérrimos. Santiago y Turmendi, su hija Magdalena y un grupo de amigos cazarán con perro de muestra entre alfalfas y linderos donde nos sorprenderán muchas cosas en el comportamiento de la codiciada codornil. Acompáñanos a Pedrosa del Príncipe y descubre el porqué de la fama codornicera de esta tierra burgalesa. Acompáñanos a Pedrosa del Príncipe